Vamos a ver Esto es logaritmo neperiano de x ¿Vale? ¿Vale? Aquí se pone valor absoluto Si no lo pongo alguna vez Venga, si me dices esto Me quedo tranquilo Hoy ¿Cómo que tiene que hacerlo de dentro? ¿Cómo que tiene que hacerlo de dentro? ¿Cómo que tiene que hacerlo de dentro? ¿Cómo que no? Es lo mismo que hemos hecho antes Tú necesitas la derivada De esto Entonces Ahora sí ¿Por qué antes no? Porque tú haces la derivada de logaritmo neperiano de 2x-3 Sería 1 partido 2x-3 por la derivada de 2x-3 que es 2 Ya no es lo mismo que 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 esto Ahora cuando le meto en un medio La derivada de 1x-3 Se va y queda 1 partido 2x-3 Y queda igual la función que sea ¿Vale? ¿Ahorro? 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 ¿Qué me falta aquí? ¿Ahorro? 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 Menos 3. Ahora sí. ¿Lo veo o no? Tienes que poner la derivada de esto. Ya está bien por ahí.